Revibele el pues, pinche Se me tienen feria, güey ¿Me pasaste la feria a mí o qué? No, es lo que cuesta que te despleguen, güey Mira el pinche Aroni, la sonaja La sonaja, güey Te quemas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, qué pasó? ¿Te le pico en tren? Se lo llevo, güey ¿Si, güey? Se pasaste a pendejo dios Se lo llevo, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?